... Estamos con la primera persona que llegó y que ya está apostada en la puerta del teatro para ver si puede asegurarse la entrada, el pase como para poder ver a Leda Le damos los buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días Bueno, ¿de dónde viene? De Mar del Plata ¿Cómo hizo para juntar coraje y decir bueno, me voy a bancar un par de días para ver si consigo el pase para ver a Leda? ¿Qué pasa? Que vengo hace varios meses queriendo sacar una entrada y es imposible para conseguir el pase He querido ir a todos lados donde había estado y no he podido conseguir entonces dije, vengo dos o tres días antes no me importa, pero el asunto es conseguirlo Al pase ¿Qué lo mueve a tomar esta decisión? ¿No? De decir, bueno, sí o sí quiero ver a Leda Y porque tengo un problema pulmonar y es bastante grave porque mirá, no puedo respirar me cuesta hablar y bueno vengo por eso y tengo fe que me voy a curar ¿Tiene conocimiento de gente que se haya curado después de la edad? Tengo la mujer de un amigo que fue ahí, sí y él viene ahora la noche conmigo también a estar conmigo ¿Se van a turnar? Porque precisamente bueno, recién estábamos fuera del micrófono estábamos preguntándonos cómo iba a ser para bancarse un par de días con las temperaturas que estamos teniendo de ser, bueno, estar permanentemente acá Para mí vale la pena porque hace varios meses como te comenté que vengo de atrás de un pase y no, no pienso que no no me va a afectar ¿Viene solo o con alguien más para ir turnándose? Vienen unos amigos después más tarde ¿Tienen dónde guarecerse a la noche? ¿Algún vehículo? No, no, no Yo por lo menos no Me voy a traer una silla y si tengo que quedarme acá afuera voy a quedarme acá afuera El asunto es conseguir el pase La fe lo permite Y la fe de uno y de ella también Bueno, y después sí volver a Mar del Plata y venir el fin de semana ya directamente el sábado Y más tranquilo ya consiguiendo el pase Lo mejor para usted Gracias igualmente para todos No, no, no No, no